Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios de infinita bondad, hoy vengo ante ti para darte gracias por mi vida, por la dicha de haber despertado esta mañana a tu creación, y a elevarte esta oración, por la salud con la plena certeza que mis súplicas serán escuchadas y en ti hallarán respuesta. Hoy, Señor Jesús, me presento ante ti de rodillas, pues tú conoces de imposibles, para pedirte por mi salud, por la salud de todas aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad. Por favor, cúbrenos con tu manto de sanación, y cura cada una de las células enfermas de quienes ante ti clamamos. Te pido, Señor, que alivies todo malestar, y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud. Los libres lo vuelvas sano y salvo, y todo en tu maravilloso y poderoso nombre. Señor, te pido también que tú seas quien camine de nuestro lado, de quienes hemos decidido recorrer el camino de la transformación y de la sanación. Señor Jesús, llena de fuerza y valor a quienes hoy soportan tratamientos médicos, permíteles mantener su fe intacta, pues a través de la fe es que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Para ti no hay imposible, no existe enfermedad que no puedas sanar. Porque tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego, venciste a la muerte para librarnos del pecado. Por eso leo mi clamor de hoy, para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia. Gracias, Señor, que en el cielo y en la tierra se haga siempre tu maravillosa voluntad. Amén.